Sean todos bienvenidos, este día vamos a ver Policías Corruptos, parte 69 En el video número 2, veremos como estos policías nocturnos intentan implantar sustancias en el auto de este joven Necesito saber por favor con qué oficial estoy tratando, qué rango tiene y por qué se me está deteniendo, por favor oficial Y en el video número 1, veremos como este numeroso grupo de policías se unen para quitarle el dinero a las personas Ya estamos hartos de que vengan a extorsionar a la gente aquí al barrio Pero antes de empezar, suscríbete a mi canal, Tops y Curiosidades, para disfrutar de todos los videos que publicaré próximamente Esta es la patrulla 516, PC 516, con placa DSN 3554 Por favor oficial le voy a pedir su nombre porque usted sabe que no estoy cometiendo algo ilegal Y usted se tiene que identificar, yo ya me identifique, necesito saber por favor con qué oficial estoy tratando Qué rango tiene y por qué se me está deteniendo, por favor oficial, si es tan amable ¿Me estás transmitiendo güey? Ya está mi voz No, no, no jefe, usted está haciendo algo ilegal Yo no estoy haciendo nada, estoy siendo muy amable, pero ya me calmó la paciencia, no estoy haciendo nada malo Ahí te va, perdón Dígame A mí soy un oficial y me llamo, me llamo, me llamo ¿Dónde estamos? Ajá, ¿dónde estamos? Espérate güey La situación es la que te paré A ver, dígame No, pero no, me está violando un artículo 16 de la Constitución, yo no estoy pidiendo que diga por qué Yo me paro con el 32 y tú sabes que eso es lo que es Ajá, pero el 32 tiene un protocolo, acuérdese Ahora güey, ahora güey, te vuelvo a decir Yo en ningún momento te dije que estás detenido No, no estoy detenido, es el ilegal ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo dejar hasta ingresar en el carro si usted quiere? A ver, dice que huele a qué ¿A qué huele? Al parecer es hierba A hierba güey Puedo olerle Oye jefe, yo pues yo no soy marihuana, pero se lo digo de verdad Yo no sé si huele a hierba o no Pero si usted dice que huele a hierba, pues es porque alguien usted lo conoce, ¿no? Yo le digo de verdad, oficial Por mi trabajo yo me... Usted está haciendo una presunción de algo que no le consta Porque no ha encontrado nada ¿Encontró algo? Revisen, nos revisen Espérate A ver Déjeme hablar Dilo ahí güey Pues vamos a dejar que los oficiales nos revisen totalmente el cuerpo Que nos revisen el carro, que nos revisen lo que quieran Y así, si ellos encuentran algo Yo él misma, en mi misma calidad moral Yo mismo me dejo detener y que me suban a la patrulla Pero si no encuentran nada Esta detención, por favor compañeros Es ilegal y lo sabemos todos que es ilegal lo que están cometiendo los oficiales No estoy haciendo nada malo Yo en ningún momento te dije que esté detenido Revíseme Por el horario Revíseme ¿Sí? Órale, adelante Le dejo pasar a mi carro ¿Usted no tiene nada de lo que está manifestando? ¿Tienes la llave, bro? ¿Está grabando? Sí, estoy grabando Mira, acá está, mire Dos catorce minutos No hay ningún problema ¿Por qué? Porque está tan su derecho Ahí está, bro Está su derecho Si no está haciendo nada No, no, no Ahí está Ahí está Ahí está Vuelve a decir lo mismo No, no A ningún momento Abre la otra puerta, güey Le van a regalar su dato ¿Qué pasó, compadre? ¿Por qué te pararon, güey? Ellos no te pueden parar, rey ¿No? No Tú no eres de aquí Tú estás para servir y proteger a la ciudadanía ¿No es qué? No, para servir y proteger No es de esta moto, de este sector Los de aquí son tesonco No se los mandan de la delegación Bueno, no son A ver tu nombre Tu nombre y número de placa No sé Déjame ver tu nombre y número de placa ¿Está mi nombre? Luna, N Luna No te pueden hacer nada Ellos no te pueden hacer nada Están para proteger y servir No te pueden pedir ningún papel Realmente digo Oficial EF Tenorio J Número de placa, disculpa Tu número de placa ¿A dónde está? No lo veo Tu número de placa Mira Estas motos siempre vienen al barrio a hacer lo mismo Hacer lo mismo Tratar de extorsionar a la gente Tratar de robarle lo poco que tenemos Ve Márcale Márcale, márcale, márcale Sí, soy youtuber Sí, soy youtuber Sí, soy el youtuber Así que de una vez Mira, nuevamente encontramos a las motos blancas No sé de qué sector vienen Y por si me quieren agredir a atrás Lo están firmando Que no van a saber ni de dónde Lo están firmando también Ven, hermanos Persiguen peor que a los delincuentes Peor que a los delincuentes Sí, carnal Sí, carnal MXCD55 Sí, no No me hagan caso No, no me hagan caso Mira Estos señores están para proteger y servir No para estar pidiendo papeles No para estar pidiendo papeles Ni para estar extorsionando a la gente Y no van a saber ni de dónde Lo están firmando Como la otra vez, güey Verán, nos persiguen peor que delincuentes Peor que si fuéramos No me estoy siguiendo, carnal Personas como es ¿Te puedes alejar de mí? ¿Te puedes alejar de mí, por favor? No, porque no es una ciudad No, no, no Estoy en una vía pública Esto no me interesa No me interesa Sí, a lo mejor estoy infectado Pero ya estamos hartos De que vengan a extorsionar a la gente aquí al barrio Sí, no Y veis Siempre son los mismos Son los mismos que hasta me conocen Ahí se buscan en YouTube, carnal Ahí están todos ustedes ya Ven nada más No, sí No, no Ahí se buscan Van a salir en todo Sí, ya están vivos Están vivos No más vienen a extorsionar a la gente Sí, sí Mucho Mucho con ustedes Hacemos un llamado a Claudia Sheinbaum Que si manda a estas motos Para que las matan Lo que sea Yo como no soy Como soy en Oaxaco No puedo pronunciar bien No puedo hablar bien español ¿Eh? ¿Eh? Era toda la misma rata de siempre La misma rata que nomás Vienen sobre las motos Nada más Ve lo más ¿Por qué no sabes ni por qué, señor? No, no me interesa Aquí va a estar yo nomás No me hagas caso No me hagas caso Oye, hoy aquí al Al prepotente Que no me hagas caso Uy, qué prepotente, señor La misma rata de siempre No te me pongas en frente, carnal No te me pongas en frente Porque es lo mismo que hacen Tratan de tapar Tratan de tapar Para no dejarme filmar Se va a tratar de poner Cada rato uno de estos Policías en frente de mí Para que no los deje hacer su business ¿Eh? Aquí, ¿no? Hazte para atrás, Rey Hazte para atrás nomás Y no te van a hacer nada, carnal No te pueden pedir ni papeles Si ya te exigues tu licencia Tu tarjeta No te pueden pedir nada, carnal Ellos vienen aquí Supuestamente a salvaguardar La integridad de la comunidad Pero no siempre Ya tengo varios videos Ellos en YouTube Deja, deja que se les vean Deja que se les busquen Ya hay que leer bien No, no me interesa Tú estás para sostener Y servir Alá, no me hagas caso Ahí está el prepotente No me hagas caso Y ahorita cualquiera Va a tratar de ponerse en frente Para tratar de evitar Que esté firmando aquí A su uso dicho Sí, sí, no te preocupes Yo estaba aquí Tú te hiciste para acá Así que estoy en una vía pública No me puedes correr, carnal Sí, la calle es tu No, sí No, no es mía Es de todos Ya estamos hartos De que vengan a robar aquí, carnal Ya estamos Toda la vida Nomás viene A ver si no le da vergüenza A su familia A ver de dónde sacan Para llevar de comer Eh, para que vean Cómo son de rateros Eh, para que vean Cómo vienen a estacionar A la gente Y uno va a tratar De ponerse en la frente Para que no vean Por si te quieren pedir dinero No te van a sacar nada, carnal No te van a sacar nada Y no les des nada No es el primer video, carnal Es el primer video Que tengo en YouTube Ahorita te digo Dónde me buscas Y vas a ver Como me gusta, madre Hasta de un hijo De su pinche madre Que me robó mi teléfono Así de vos Pero por eso ya No van a saber Ni de dónde Lo están firmando ahorita Eh Mira ese payasito Parece borreguito Eh, eh Estoy hablando Al que hoy Que viene allá atrás Ya lo tengo Lo tengo Si no, no tuviera valor No te me pongas enfrente No te me pongas enfrente No te me No, no me voy a retirar No me voy a retirar No me voy a retirar Grábalos, grábalos Síguelos grabando Síguelos grabando Síguelos grabando No, no, no No se está uno evidenciando De este lado Y tú de este lado también A ver, ven, ven Acércate No, no, aquí ya Pues porque aquí estoy, carnal Aquí estoy Ya estamos hasta la madre Ya, ya Ya, ya Sale, carnal Ahí estamos Sale, rey Ya viste que no hacen nada Ya viste que no hacen nada Eh, si nomás a estos vienen a robar Nomás a estos vienen a chingar la madre Aquí con nosotros Sí Tú sabes lo que Y dos valientitos Y dos valientitos Como ahora no pudo uno Se vinieron dos Luego, luego, mira Como ahora no pudo uno Y ahí están Sí Y toda la vida voy a estar sobre ellos No deja de grabar Sí, sí, prepotente Aguéntame tantito Busca en todo YouTube En todo YouTube Búscalo Ahí te vas a encontrar Ya estamos hasta la madre De que vengan a robar aquí, carnal Eh Mira, nos persiguen Peor que a delincuentes No fuera un ratero No fuera un pinche narco Algo por guía Les hace así Pero como somos ciudadanos Que nos quieren extorsionar Hace de ese lado Eh ¿A ti te quieres extorsionar? No, a mí no van a poder Nunca extorsionarme, carnal A mí nunca van a poder extorsionar Ya, dale, carnalito Espérame Sí, sí, sí ¿Voy a trabajar? No, no, no trabajo No tengo necesidad de trabajar Espérame tantito Espérame tantito No tengo necesidad de trabajar Aguéntame tantito Me puedes aguantar tantito Y no se van ahí Porque te quieren llevar también No, ya déjalo Se vayan Apaga tu moto Apaga tu moto Apaga tu moto Aguérame Apaga tu moto Dile a dónde te quiero llevar No va a ningún lado Ya, ya que se vayan Dile a dónde te quiero llevar Ya, ya, ya Ya que se vayan Déjalo que se vayan Apaga tu moto La gente siempre va a hablar Me puedes invitar un refresquito Nada más ahorita No, es para uno de cinco pesos, carnal Aquí me aguanto contigo Aquí me aguanto contigo No te hacen No te van a hacer nada, rey Te van a chingar ahorita ya, carnal Ahí voy contigo ahorita No, no te dejes ir No, sí No, sí Tal vez yo te voy a extorsionar, carnal Tal vez, a ver Tú vayas a unos, al rápido Vete por la cara derecha No te hace nada No te hace nada Ahí te sigo Ahí te sigo Ahí te sigo Rápido, rápido, niña Rápido